Me siento que me están como lechuceando mucho Lechuceando Ahí está, a ver cuál es la segunda, pifió Lalo en la primera A ver la otra Que lindo El amor La primera fue en el lanzamiento de mi marca de ropa Ah, ahí está Estaba re montada yo Suero La segunda fue en mi casa, lo estaba ayudando a pasar letra para una peli que estaba por filmar él Y estábamos pasando el guion Que bien, lindo pasar letra con tu Lindo, el suero es un buen tipo Lo amo, mi papá es lo más Qué grande, gran actor argentino Lo más, mi papá es lo más Las dos fotos son como muy tiernas, como que re garpan Bueno, pero tiene que elegir una Me llega una información de que hay mucha diferencia de likes entre una y la otra Hay una que tiene muchas más que la otra Me acuerdo encima yo Para hoy Yo creo que la de Blanco y Negro, porque es re linda la foto Y como que un abrazo es como re sentimental Aparte la carita de él es muy tierna, ¿no? Como re orgulloso, re... Esa cara se la conozco tanto Mirá, a ver, Lalo dice la A entonces A ver cuál es la correcta A ver, la O, la B, la B Y que sabés que cuando es tan producida garpa más la... La casual, claro A mí al revés Pero me parece que porque yo había puesto pasándole, como que eso también a la gente le gusta No empocó ninguna ¿A tu viejo le gusta la limonada? Sí Porque te iba a preguntar si le gusta concentrada o aguada Se aplaude Se aplaude a sí mismo Un conductor de infesto Tenemos una más Ya está, el martín fiel Lo digo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!